Música Bienvenidos al aula de Adriana. Este blog, nacido en 2009, está dedicado a la geografía, la historia y la historia del arte. Debido a la eficacia y al propio éxito que tiene entre el alumnado, que demandan actividades de este tipo, Aula de Adriana actualmente ha crecido y se encuentra presente en otras herramientas, TIC y en otras redes sociales, que veremos con un poco más de detalle en los próximos minutos. En consecuencia, la base de todo el trabajo en el aula se centra en el uso de este blog. Por supuesto, todos los artículos y actividades publicados en el blog están adecuadamente etiquetados y se suelen centrar en las ciencias sociales de la ESO, las ciencias sociales del programa bilingüe British Council y la historia del arte de segundo de bachillerato. Además de las actividades, podríamos llamar más tradicionales, en el blog se incluyen también actividades de arte más creativo, más orientadas al e-learning, a las flip class, en nuestras escolares, vídeos, etc. Además de poder usar las tradicionales etiquetas presentes en todos los blogs, en Aula de Adriana también se puede acceder de una forma mucho más rápida y cómoda, a través de la barra de navegación horizontal, a algunas de las secciones más demandadas del blog, como puedan ser los apuntes del programa British Council o la página específica de webquests dedicada íntegramente a actividades en las que podremos verlas organizadas por categorías y tipos. Por citar tan solo algunos ejemplos de las webquests disponibles en dicha sección del blog, podemos ver en cuarto de la ESO, por ejemplo, una webquest dedicada a la explotación infantil durante la revolución industrial en Gran Bretaña. Para tercero de la ESO, más centrado en la parte de biografía, entre otras, podemos ver y estudiar a las poblaciones y sus modos de vida que viven en zonas de condiciones climáticas desfavorables. O en primero de la ESO, entre otras opciones, una webquest sobre los famosos guerreros de terracota de SIA. Naturalmente, como es propio en las webquests, además de las instrucciones, bases, preguntas, etc., se incluyen también varios enlaces para que los estudiantes empiecen a trabajar en la actividad. Otra sección relativamente nueva en Aula de Adriana, pero que tiene ya una amplia demanda por parte, sobre todo, de alumnos de bachillerato, es la de recomendaciones. Aquí, a finales de curso, se pueden encontrar recomendaciones de películas o libros que, lógicamente, estén relacionados con los temas estudiados a lo largo del año. Así, por ejemplo, en el apartado cinematográfico podemos acceder a un listado sobre los artistas o los periodos históricos más importantes estudiados. O en la sección de libros podemos acceder a una selección escueta, pero básica, acerca de los libros más destacados sobre un tema concreto. Por ejemplo, una actualización sobre la Primera Guerra Mundial, entre los que se han seleccionado los libros más básicos de todas aquellas publicaciones que se están llevando a cabo con motivo de la conmemoración del centenario de esta guerra. Pero, como comentábamos al comienzo de este vídeo, dada la efectividad y el éxito que este tipo de recursos tienen en el alumnado, Aula de Adriana en los últimos tiempos ha crecido, se ha expandido y está presente en otro tipo de herramientas y redes sociales. Hasta el punto de que en la actualidad cuenta con un logotipo propio que puede servir para identificar inequívocamente el aula en las distintas herramientas utilizadas. Logotipo, obviamente, que está conformado por una serie de elementos representativos de la historia y la geografía. Así pues, además del blog y del correo electrónico, herramientas hoy en día tradicionales y básicas, Aula de Adriana también está disponible en Twitter, donde los alumnos pueden seguir las novedades más importantes del mundo de la historia y del arte y, por ejemplo, acceder a convocatorias de becas artísticas de distintas instituciones españolas. Aula de Adriana también está presente en Moodle, la plataforma educativa más conocida y versátil, pero desde una perspectiva diferente. Y este en Moodle no son simplemente estudiantes pasivos, sino que los alumnos se convierten en profesores. Este tipo de actividad en Moodle, dada la complejidad, suele estar destinada a alumnos de tercero o de cuarto de la ESO. alumnos que, organizados en grupos de cuatro personas como máximo, obtienen un perfil, un usuario con permisos de profesor. Veamos, como ejemplo, un job de tercero dedicado a la Unión Europea. En este curso, los alumnos, al entrar, se encuentran las instrucciones de lo que deben hacer, en este caso, estudiar uno de los países de la Unión Europea en todos sus aspectos, economía, política, educación, tradiciones, etc. Por supuesto, no podrían escoger España porque la segunda parte de la actividad sería comparar a ese país europeo con España y que extraigan sus propias conclusiones. No se trata de una webcuesa al uso, puesto que no solamente deben obtener y elaborar la información, sino además decidir cómo o cuál es el mejor método para presentarla a unos potenciales alumnos. Páginas web, PDFs, actividades, test, etc. Para ello, obviamente, una de las primeras cosas que tienen que hacer es leer el manual del profesor. Se trata de un manual de elaboración propia, extraído y resumido del manual que Moodle propone en sus foros. Esta actividad es bastante exigente. Es necesario dedicar varias clases en el instituto e incluso realizar trabajo en casa, dada su dificultad y su complejidad, pero permite que, además de los conocimientos sobre el tema a trabajar, la Unión Europea en este caso, obtengan un conocimiento y unas habilidades sobre herramientas PIC, Moodle en este caso, mucho más amplias y más privadas. Un conocimiento que, además, les servirá en su futuro más próximo, puesto que hoy en día el uso de Moodle o plataformas educativas similares está muy extendido en las universidades, empresas privadas e incluso instituciones públicas. Además, parte de la nota por este trabajo se la darán sus propios compañeros tras haber estudiado y hecho las actividades propuestas por los demás grupos. De ahí que la responsabilidad sea incluso mayor y deban esforzarse en proporcionar un buen trabajo comprensible para sus compañeros. Esperamos que esta pequeña introducción a Aula de Adriana os haya resultado de interés. Esto es todo por el momento, puesto que, como ya habéis visto, seguimos creciendo y seguimos intentando ofrecer novedades. Esperamos veros muy pronto por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!